Buenos días. Mi nombre es María Luisa Vázquez. Soy la directora del Servicio de Estudios y Prospectivas en Políticas de Salud del Consorcio de Salud y Social de Cataluña. En esta sesión y en las posteriores, les proporcionaré información sobre los conocimientos que hemos desarrollado en la línea de investigación de nuestra unidad sobre integración asistencial, tanto basada en Cataluña, España, como también en América Latina. En esta sesión en particular, abordaremos las bases conceptuales para el análisis de las redes integradas de servicios de salud. Pongo entre paréntesis integradas, porque no todas las redes de servicios de salud alcanzan la integración de sus entidades o unidades operativas que las componen. ¿Cuáles son los contenidos de esta sesión? En primer lugar, abordaré brevemente cuáles son los efectos actuales para los sistemas públicos de salud. ¿Qué son redes integradas de servicios de salud y por qué hablamos de ellas? ¿Qué marco podemos utilizar o proponemos para analizar el desempeño de las redes integradas de servicios de salud? Y, finalmente, cuáles son las intervenciones posibles para mejorar el desempeño. Primero, comencemos por los retos. Los retos actuales, que no son actuales, sino que vienen de antiguo, de cualquier sistema público de salud es, en primer lugar, garantizar el acceso a la atención en salud universal y equitativo. Es decir, que toda la población a su cargo pueda acceder en función de su necesidad a la atención en salud. En segundo lugar, garantizar que la financiación sea equitativa y eficiente. Es decir, que cada uno contribuya a la financiación de los servicios en base a su capacidad de pago. Y que estos fondos que se organizan para la financiación del sistema de salud se utilicen de manera eficiente. Un tercer recto es definir cómo será el modelo de atención en salud a implementar por el sistema. Que, de acuerdo a la evidencia disponible, debería estar basado en la atención primaria de salud. Ya que estos son los sistemas que son más eficientes de acuerdo a la evidencia disponible. Y, por último, y no menos importante, un reto que han de enfrentar los sistemas de salud es abordar la complejidad creciente en la atención. Porque el aumento de la tecnología de la especialización hace que cada vez intervengan sean más niveles de complejidad y más servicios asistenciales en la provisión de atención a un paciente. Y, como no podía ser menos, también hay que tener en cuenta que ahora estamos en retos específicos de la pandemia planteada por la COVID-19. Cuanto mejor organizados estén los servicios de salud, mejor será capaz de proporcionar una respuesta adecuada a este contexto. ¿Y por qué hablamos de redes integrales de servicios de salud? Ya hace décadas se convenció un cambio en el discurso de la competencia hacia la colaboración. Se había promovido la competencia para mejorar la calidad, pero se identificaron muchos problemas en cuanto a la ineficiencia de esta aproximación. Inicialmente, las experiencias en integración de servicios sanitarios procedían fundamentalmente de países donde realmente no había un sistema sanitario, como Estados Unidos. Pero luego también se promovieron en otros países, como Canadá, Reino Unido o Cataluña, que, a pesar de contar un sistema nacional de salud, sí que mostraban problemas de fragmentación en la provisión de la atención. Entre las diversas experiencias que se han promovido, están las organizaciones sanitarias integradas o redes integradas de servicios de salud. Y se promueven también en Latinoamérica debido a la gran fragmentación y segmentación de los sistemas de salud que se consideran como causa de la baja efectividad, eficiencia y equidad de estos sistemas. Pero, ¿qué son las redes integradas de servicios de salud? Se definen como el conjunto de organizaciones que proveen directamente o mediante contratación una atención coordinada de un continuo de servicios de salud, es decir, desde la atención primaria hasta la atención de máxima complejidad y desde la promoción, prevención, curación hasta la rehabilitación y reintegración. Y esto lo hace para una población determinada y se responsabiliza de los costos de la prestación en salud y también de los resultados en salud de esta población. Esta fue la definición que propuso el Corte en 1999 y que posteriormente fue adaptada por la Organización Panamericana de la Salud en su documento para la renovación de la atención primaria. La OPS lo que añade es que la red de servicios de salud presta servicios equitativos e integrales a una población definida. Pero, ¿qué tipo de redes integradas de servicios de salud se pueden identificar? Por ejemplo, en primer lugar nos podemos fijar en cómo se ascribe la población a estas redes. Puede ser basada en una ascripción geográfica y estas sobre todo se encuentran en aquellos sistemas de salud donde ha habido una devolución de la gestión de los servicios de salud a niveles inferiores de gobierno. O sea, del Ministerio de Salud a las regiones, comunidades autónomas en el caso de España, provincias o municipios. En estas redes la población está definida geográficamente y generalmente se encuentran en los países que tienen sistemas nacionales de salud. Un segundo tipo de redes integradas de servicios de salud son aquellas en que se define la población en base a la afiliación. En general, estas redes se basan en las reglas de mercados para la gestión del aseguramiento. La población se afilia a aseguradoras o administradoras de fondos públicos y las aseguradoras son las que organizan las redes de proveedores. Ejemplos de este tipo de redes son las que, por ejemplo, estarían en el sistema de salud colombiano, que se basa en una competencia entre aseguradoras que organizan la red de servicios en base a contratos con proveedores. ¿Qué criterios de calidad deberían tener las redes integradas de servicios de salud? Pues, en primer lugar, no deberían presentar ninguna brecha funcional. O sea, para que podamos hablar de una red integrada de servicios de salud, estas deberían ser capaces de solucionar la mayoría de los problemas de salud de la población de la que son responsables. En segundo lugar, no debería haber una superposición funcional, es decir, que cada nivel de complejidad se encargue de la atención de unos problemas específicos, según el nivel de especificidad. En tercer lugar, la atención primaria debería actuar como puerta de entrada y filtro del sistema. ¿Por qué? Porque la atención primaria es capaz de resolver el 85% de los problemas de salud de la población. Y sería ineficiente que otros niveles de complejidad los estuvieran resolviendo. En cuarto lugar, debe garantizar que los pacientes sean atendidos en el nivel más adecuado, sin que haya barreras dentro del sistema estructural o organizativas que impidan a los pacientes acceder a aquel nivel de atención que necesitan. Así, es altamente ineficiente que un paciente que necesita una atención de mayor complejidad siga cautivo, por decirlo así, en la atención primaria. Y viceversa, como decía hace un momento, es del todo ineficiente que un problema de salud leve que podría ser atendido a nivel de atención primaria sea atendido, por ejemplo, por un especialista de nivel secundario o terciario. En quinto lugar, una red de servicios de salud de calidad tendrá la tecnología descentralizada en el nivel más adecuada en el nivel más adecuado en cuanto a la eficiencia de esta descentralización y también la efectividad. No sería eficiente poner un equipamiento de alta resolución en cada centro de atención primaria. Pero, en cambio, sí es eficiente descentralizar algunas pruebas especializadas que requieren una tecnología relativamente básica y que liberaría de espacio a otros niveles de complejidad. En sexto lugar, la red debe proponer incentivos a los proveedores que la constituyen para que colaboren entre sí. Y para esto, además, debe garantizar que en las redes existen o se introducen, implantan los mecanismos de coordinación necesarios para una buena coordinación clínica y administrativa entre niveles de complejidad. Y, finalmente, pero no menos importante, una parte de la función de estos mecanismos es garantizar que la información existente del paciente lo acompañe en su tránsito entre los distintos niveles asistenciales. Pero, ¿por qué promover las redes? ¿Por qué son o dejan de ser relevantes para los sistemas nacionales de salud o los sistemas públicos de salud? Quiero comenzar por recordar o enfatizar que las redes integradas de servicios de salud son una manera de organizar los servicios de salud, entre otras posibles, pero no son un fin en sí mismas. O sea, es una forma que pensamos que pueden contribuir a mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios. Pero el fin no debe ser la creación de las redes, sino la creación de las redes para mejorar, en primer lugar, la coordinación de la atención, reduciendo la fragmentación de los servicios, mejorar la continuidad y, de esta manera, contribuir a mejorar el acceso, la equidad, efectividad y calidad del sistema de salud. En sistemas de salud muy segmentados, es decir, que están segmentados por grupos de población y, según un tipo de población, son atendidos por distintos sistemas de salud, podrían contribuir a reducir la fragmentación en la prestación de la promisión. Pero, para esto, habría que garantizar que se integra la financiación y se integra el aseguramiento. Es decir, que hay una base común en la que se define quiénes son los beneficiarios, a quién tiene derecho y en qué condiciones de acceso para el conjunto de la población a ser atendida. Una red muy integrada, pero que no puede ser utilizada por el conjunto de los pacientes o población de un territorio o que está a su cargo, pues no resolvería los problemas de segmentación o de fragmentación. De acuerdo a la evidencia disponible, las redes de afiliación geográfica son las que parecen presentar un mejor potencial o un mayor potencial, pues porque permiten mantener la visión poblacional, se hacen cargo de la salud de la población de un territorio, porque pueden facilitar la accesibilidad geográfica, especialmente a los primeros niveles de atención, reducen los costes de transacción, si estamos hablando de sistemas nacionales de salud, y la regulación es más fácil, como también lo es la coordinación. Finalmente, me gustaría destacar que la contribución de las redes integradas de servicios de salud dependerá del grado en que se garantice la financiación pública del sistema de salud y el acceso a la atención en salud de toda la población en igualdad de condiciones. O sea, que si hay brecha en cuanto a la equidad del sistema, en su base, si el sistema no garantiza el acceso a la atención en igualdad de condiciones en toda la población, las redes de servicios de salud en sí mismas no podrán reducir, paliar o resolver este problema. Y bien, ¿cómo podemos analizar las redes integradas de servicios de salud? Nosotros proponemos que para su análisis deberíamos tener en presente sus objetivos finales de contribuir a la equidad en el acceso, a la eficiencia, a la efectividad y calidad del sistema a través de sus resultados intermedios. Es decir, de qué manera las redes contribuyen a mejorar la coordinación, cómo esto se traduce en una mejor continuidad asistencial para los pacientes y en una mejora del acceso. Y sabemos que en estos tipos de resultados influyen dos grupos de factores. Factores, factores relativos al contexto en el que se insertan y desempeñan las redes integradas de servicios de salud, que tienen a su vez dos niveles. El nivel macro, en el que influyen los objetivos de las políticas nacionales y regionales en cuanto a la equidad y eficiencia y continuidad que se esperan del sistema, también influyen las políticas o estrategias que a nivel macro o meso se definan para desarrollar e implementar redes de servicios de salud, y también influirán las políticas en cuanto a la equidad y que se definan cómo se hace la asignación de recursos. La asignación de recursos puede ser, puede promover la integración de las redes o, a su vez, puede impedirla. Si la asignación se hace por niveles asistenciales, pues contribuirá a una competencia y no a una coordinación entre niveles asistenciales. Y, por otra parte, en el contexto micro, influirá en la integración de las redes de servicios de salud, la oferta de otros proveedores de servicios de salud en el territorio que pueden proporcionar alternativas para que los pacientes utilicen otros proveedores y así hacer una interrupción en cuanto a la continuidad de la atención y la coordinación de las mismas, y también las características de la población a la que debe prestar servicio en cuanto a edad, género, perfil epidemiológico dominante, etc. En cuanto a los elementos del proceso, nos referimos a aquellas características que definen la organización de las redes. Es decir, ya estamos en un nivel meso cómo se organizan las redes integradas de servicios de salud, cuáles son sus objetivos y estrategias, de qué manera estos objetivos y estrategias están influyendo en que haya una cultura única o numerosas culturas y que éstas se alineen o no con los objetivos y estrategias, cuál es el modelo de organización de la atención que promueve, basado o no en la atención primaria, cómo es la estructura organizacional y si esta estructura incluye una organización de los servicios de manera a favorecer la colaboración entre los distintos proveedores, servicios y agentes que están encargados de proporcionar esta atención al paciente, y cómo es la asignación interna de los recursos que vaya o no a favor de la colaboración o la competencia. Y finalmente, hay que tener en cuenta la visión de los actores, que son los que en última instancia van a desarrollar las actividades necesarias para que en el conjunto de la red haya o no una coordinación de la atención y sus resultados sobre la continuidad asistencial y la mejora en el acceso. Pero cuando hablamos de coordinación de la atención, ¿de qué exactamente estamos hablando? Estamos hablando de la concertación de todos los servicios que se relacionan con la atención en salud del paciente con independencia de dónde se provean, es decir, todas las actuaciones de los servicios de salud con este paciente de manera que se armonicen y se alcance a un objetivo común sin conflicto. Así podemos distinguir dos tipos de coordinación. La coordinación de la información, que ya destacaba antes, lo importante es que la información siga al paciente en su transcurrir por la red y la coordinación de la gestión clínica del paciente. La coordinación de la información se refiere a la transferencia y utilización de la información de episodios anteriores para la adecuación de la respuesta del episodio actual de la atención del paciente. Mientras la coordinación de la gestión clínica se refiere a la coherencia de la atención que se le está prestando de manera que el paciente la reciba de una manera complementaria, secuencial y sin conflicto. Y que se haga un seguimiento adecuado del paciente entre los niveles de complejidad que están involucrados en su atención y que en todo momento se garantice el acceso del paciente entre los niveles asistenciales. De nada sirve que la atención primaria refiera un paciente a la atención secundaria para su atención si este paciente no puede llegar allí y, por tanto, no recibirá la atención que necesita. Y, finalmente, como resultado de las etapas anteriores de nuestra investigación, identificamos un tercer grupo o un tercer tipo de coordinación, que es la coordinación administrativa, que sería como la coordinación entre bambalinas, y son los circuitos administrativos que garantizan y ordenan el acceso de ese paciente a través de los distintos servicios que constituyen o que se necesitan para proveer su atención. Entre otros, por ejemplo, podemos hablar de las centrales de regulación del acceso, que son aquellos que tienen la visión de toda la oferta disponible para poder encauzar al paciente en aquellos lugares donde puedan atenderlo más rápidamente de acuerdo a su necesidad. ¿Y qué es la continuidad asistencial? La continuidad asistencial es el grado de coherencia y unión de la atención que percibe el paciente a lo largo del tiempo, de manera que ésta se acorde con sus necesidades médicas y el contexto personal. Digamos que es el resultado de la coordinación de la atención desde el punto de vista del paciente. Y así también distinguimos tres tipos de continuidad que no son directamente superponibles a los tipos de coordinación. Los dos primeros sí, continuidad de la información y continuidad de la gestión clínica. Continuidad de la información se refiere a la transferencia y uso de información clínica y también el conocimiento acumulado de los proveedores sobre la salud y el contexto personal de sus pacientes. En segundo lugar, hablamos de la continuidad de la gestión clínica, que igualmente se refiere a la coherencia de la atención, que se recibe de manera secuencial y complementaria y sin contradicciones, la accesibilidad en acceder a los distintos niveles de complejidad que necesita y la flexibilidad en cuanto se adapta a las necesidades en cada momento del paciente. El tercer grupo de continuidad definido que tiene una gran relevancia es la continuidad de relación, que tiene a su vez dos dimensiones, el vínculo terapéutico que establecen paciente y proveedor y la consistencia del proveedor en la atención del paciente. Mientras los dos primeros se pueden analizar tanto a nivel intranivel como intraniveles, el tercer tipo de continuidad solo se puede reanalizar en intranivel, es decir, el usuario con sus proveedores de atención primaria, el usuario con sus proveedores, su proveedor de atención especializada. En tercer lugar, quería definir la calidad asistencial y se refiere al grado en que los servicios de salud que proporcionan atención a los individuos y la población aumentan la probabilidad de obtener los resultados de salud deseados y son consistentes con el conocimiento científico actual. Visto en otras palabras, la calidad de la atención consiste en hacerlas cosas correctas, a las personas correctas, en el tiempo correcto y haciéndolas bien desde el primer intento. La calidad de la atención se puede analizar tanto desde el punto de vista de los servicios, si miramos efectividad, seguridad, oportunidad, eficiencia o si es o no centrada en el paciente, o desde el punto de vista de los usuarios. ¿Y qué tipos de intervenciones podrían contribuir a mejorar el desempeño de la red en relación a sus objetivos, coordinación asistencial, continuidad asistencial, mejora del acceso y, finalmente, equidad, eficiencia y calidad del sistema? Pues las intervenciones pueden realizarse a tres niveles. A nivel macro, como ya definíamos, estas intervenciones obviamente se corresponden con los factores macro y meso que influyen en el desempeño de las redes. A nivel macro serían intervenciones desarrolladas a nivel supraorganizativo y se refieren a políticas sanitarias que definen la organización de los servicios, sus objetivos o los mecanismos de financiación. A nivel meso, que están desarrolladas e implementadas por gerentes a nivel de las redes de servicios de salud y pueden referirse a planes funcionales o mecanismos de coordinación para las funciones de gestión, es decir, aquellas estrategias de gestión integradas, comités de gestión entre niveles, etcétera, comités de gestión compartidos entre niveles, etcétera. Y, por último, a nivel micro o de gestión clínica, que son las desarrolladas e implementadas por gerentes y profesionales y que inciden directamente en la gestión clínica y administrativa de la atención. Estamos hablando de la introducción de mecanismos de coordinación individuales, como, por ejemplo, una historia clínica informatizada entre niveles de complejidad o un conjunto de mecanismos que favorecen la integración en unos ámbitos determinados, como pueden ser la combinación de guías de plástica clínica, sesiones conjuntas, etcétera, etcétera. Es aquí, en el nivel micro, donde en el proyecto Equity LA2 nos hemos centrado y que constituirá el hilo conductor de este curso. Pero, para finalizar esta primera sesión de las bases conceptuales, me gustaría dar una ojeada más cercana a cuáles serían estos mecanismos de nivel micro que se podrían introducir individualmente o como parte de una estrategia para mejorar la coordinación de la atención y, finalmente, los objetivos subordinados. Bueno, hemos dicho que estamos hablando que las redes de servicios de salud deberían colaborar o contribuir a mejorar la coordinación de la atención y sus resultados sobre continuidad y acceso a la atención. Para ello, los mecanismos y estrategias de coordinación de la atención deberían contribuir a que los distintos proveedores de los distintos niveles de salud de la atención primaria, que serían las puertas de entrada y filtros del sistema y responsables de la coordinación de la atención a lo largo del continúo asistencial, se coordinen con los proveedores de los otros niveles de atención. ¿Y de qué herramientas disponemos? Ponemos mecanismos de coordinación de la información y de la gestión clínica que permiten que haya un intercambio de información y también que se garantice que esta atención es coherente, secuencial, sin contradicciones. Para ello están numerosos mecanismos, como las guías de práctica clínica, sistemas que estandarizan las habilidades, como el sistema experto, los programas de formación continuada, estrategias para la estandarización de resultados, también estrategias que mejoran la retroalimentación entre los proveedores, como serían instrumentos de comunicación directa, como el correo electrónico, la web, el teléfono, la existencia de gestores de casos que hacen de enlace, grupos de trabajo compartidos entre niveles asistenciales o las hojas de referencia y contrarreferencia a los sistemas de información digital. También tenemos los mecanismos de coordinación administrativa, como los protocolos y circuitos de referencia a los pacientes, los sistemas de petición de citas, la central de regulación y, de nuevo, mecanismos de comunicación directa. Y, por último, mecanismos de coordinación de las funciones de dirección y apoyo, como sistemas de planificación de acciones, control de rendimiento, contratos de gestión interna, etcétera. O sea, que tenemos toda una paleta, un conjunto de mecanismos que pueden introducirse de manera individual o como parte de una estrategia y que contribuirían a mejorar la integración de la red y, de esta manera, alcanzar sus objetivos de mejora de la coordinación clínica, de mejora de la continuidad de la atención percibida del paciente y, ojalá, en último, de mejora de la equidad de acceso, la efectividad y la eficiencia y calidad del sistema. Les proponemos una serie de lecturas, una lectura básica para que puedan profundizar en estas ideas que les he expuesto, pero también algunas lecturas de profundización que van desde la clasificación de las distintas estrategias o instrumentos para la coordinación, las propuestas de la OPS Shorter sobre redes integradas del Servicio de Salud y algunos elementos de reflexión y análisis de las redes. Muchas gracias por su atención.